Programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte, un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar a ustedes las imprudencias, vamos a comenzar con esa nota. La cantidad de imprudencias que diariamente están sucediendo en las vías por culpa de conductores, tanto de motos como de carros, que no sabemos respetar las normas de tránsito. ¿Cómo es posible que todos los días estén ocurriendo ya no 30, sino más de 45 accidentes diarios? ¿Por qué razón? Porque los conductores de motos especialmente no hacen el pane debidamente, se meten por los andenes, hacen giros prohibidos, atraviesan los separadores, en fin, una cantidad de cosas que nos vemos terribles. Hoy también una conductora, es normal que los hijos estén matando a sus papás. Una muchacha hoy mató a su mamá, ¿cómo? Con un carro, ¿cómo la mató con un carro? Pues si venía de Bogotá o de la vía Bogotá a pie de cuesta. Antes de llegar a pie de cuesta, al adelantar una motocicleta, antes de la bomba del molino, al querer adelantar una motocicleta, a toda velocidad se metió, intentó adelantar y venía un camión y de una vez el camión, tenga, se le metió de frente. ¿A quién se murió? La mamá. ¿Por qué se murió? Porque la mamá fue la que, con la muchacha intentó sacarle el kit y el camión lo cogió de lado. La mató de una, la muchacha, solo fractura estuvieron. Pero bueno, vamos a hablar de todos esos temas hoy. Empecemos de una vez. En Barranca Bermeja fue exitosa la competencia de piques que se desarrolló y motovelocidad de Barranca Bermeja que se desarrolló el pasado fin de semana. Primera válida departamental se vivió este domingo en la vía conocida como El Indio. Muy bien, gracias al apoyo de todos los entes, de la Cruz Roja, de los bomberos, de la Policía Nacional y de ustedes, la prensa, la televisión, gracias a ustedes. Avanza todo muy bien porque gracias a Dios tenemos una buena seguridad en el evento. Más de 20 pilotos compitieron durante este domingo y más de 150 personas acompañaron el evento disfrutando de los actos y las carreras que allí se realizaron. En la expectativa tendremos los 10 campeones nacionales, 9 ligas invitadas, más de 500 deportistas de todo el país y que es un gran evento para cerrar la temporada 2015 del calendario de motores en el departamento y en Colombia. Los coordinadores del evento aseguran que los piques fueron debidamente organizados y no existió ninguna modificación en las reglas y los pilotos la aceptaron de la mejor manera. Atención, a punto de derrumbarse un famoso edificio de Bucaramanga. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Podemos construir 20.000 hogares con un plan realista y posible y totalmente al alcance de las personas que más necesitan una vivienda propia. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Juntos podemos hacerlo. Publicidad, política pagada. Pensor de los motociclistas, ¿qué está pasando? Saludo motero para, en el barrio San Francisco, para una nena que es cantante, orgullo de su papá. Ella se llama Paula Isabel Martínez, tiene 14 añitos. Es una bendición, su papá se siente muy orgulloso. Es fiel, televidente, impático y la nena es feliz viendo impacto también. Le gusta que le cantemos la tabla de frente a la gente. Ella es cantante. Saludos para su papá, para Héctor Martínez, que nos está sintonizando. Mire que lo que ocurrió en la vía Bogotá Piedecuesta, lo que le comentaba, la irresponsabilidad de los conductores. En vías nacionales, ¿cómo es posible que estén ocurriendo tantos accidentes donde los hijos estén matando a los papás? ¿Cómo? Recuerden ustedes que la semana antepasada, en la vía Sanquil-Bucaramanga, cerca de la toca, un muchacho de una camioneta quiso adelantar a otro carro, iba con su mamá delante y su papá atrás. Y resulta que el muchacho, al querer adelantar otro vehículo, se le metió a un camión que venía. Y tenga, se estrelló de frente, mató al papá, mató a la mamá y al papá le produjo varias fracturas. Pobre irresponsable. Bueno, esta vez fue una muchacha, venía de Bogotá. Antes de llegar a la bomba del Molino, en la recta que se hay, quedaba para acá viniendo, una recta larga. Pues resulta que la muchacha le dio por adelantar a un motociclista y se estrelló de frente contra un camión de Coca-Cola que bajaba. El cojín, el cojín, saque el cojín hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Saque la señora, saque la señora. ¿Las piernas las tiene atoradas, señora? El accidente se presentó en el kilómetro 78 de la vía que comunica Piedecuesta con Florida Blanca en el sector conocido como Barlo Binto. Ahí toca, pero ahí toca sacarla, ahí toca sacarla. Tenemos gente atrapada en ese momento, una señora de edad y una muchacha más o menos como unos 30 años. Dos vehículos se vieron involucrados. Este automóvil Renault Logan de placas MVK 490, en el que se movilizaban madre e hija vía sur-norte, al parecer trató de adelantar otro vehículo cuando se encontró de frente con este camión de carga, generando la colisión en la que la tripulante que correspondía a la madre de la mujer que iba conduciendo falleció, falleció, mientras que la hija que estaba al volante resultó con heridas. Al llegar al sitio encontramos dos mujeres atrapadas dentro del vehículo, se hizo la extracción vehicular, la señora, la conductora se encontraba con signos vitales, la trasladamos a la clínica Piedecuesta, tenía fractura en miembros inferiores, en los dos miembros inferiores, posible trauma de tórax, y tenía también posible trauma en extremidad superior izquierda. La señora, la otra señora, al llegar al sitio la encontramos sin signos vitales, la copiloto. El accidente provocó el cierre de la vía por más de dos horas. Las autoridades investigan las causas puntuales del choque. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Viva Mora! Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Me gusta la resolución que expidió Tránsito. La única buena que le he visto en cuatro años de periodo como director de Tránsito, Rafael Horacio Núñez. ¿Cuál ha sido? Que ahora sacó una resolución en donde autoriza a cualquier policía, sea de vigilancia de lo que sea, que lleva un padre de familia, lleva a un menor de edad en la moto, a un niño menor de 10 años, y lo inmovilice en la moto y le saque un comparendo. Lo mismo, donde vea papás con un niño entre ellos, lo autoriza para que lo baje de la moto y le quite la moto, y le movilice y por supuesto le saque un comparendo, a ver si aprenden a manos sinvergüenzas que hay. Y nosotros como motociclistas debemos ser responsables. Ahora que los policías tienen esa función, nosotros debemos convertirnos en sapos de los mismos motociclistas de infractores. Entonces, decirle al policía, vea, esa moto que va adelante se le pasó a usted, o la moto que viene detrás mío, la que acabé de pasar, la moto tal, 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 párela porque viene un niño en medio de dos adultos. Y haga que lo sancionen, porque definitivamente estamos cansados de hacer campañas por todos lados para que haya papás irresponsables que no cuidan y no quieren a sus hijos. Entonces, hay que hacerlo duro. Ahora vamos con lo que sucedió en el batallón Mercedes Ábrego, o en el batallón de servicios al combate Mercedes Ábrego, o en el baser de la quinta brigada, donde un soldado de esos casposos, al parecer, pues, molestaba siempre a un muchacho, a otro soldado, 18 años. Resulta que ese muchacho de 18 años, varias veces le había hecho el reclamo de que si lo volvía a molestar, cuando él estuviera durmiendo que lo iba a matar. Y resulta que el muchacho se ha acostado a dormir, y ya varias veces habían tenido problemas. Entonces, le trataba, me voy a matar, pues lo voy a matar, soy yo. Y efectivamente, anoche le metió un disparo en el dormitorio a ese muchacho. Y hoy, un papá, una familia, llora la muerte de su hijo. Presentó al interior del batallón de apoyo y servicios para el combate Mercedes Ábrego, ubicado en el cantón militar de Palo Negro, en la quinta brigada. Mientras el soldado bachiller de 18 años, Ferney Durán Ballesteros, se encontraba descansando en su alojamiento, llegó al que era su compañero de guardia, y arremetió en contra del joven con arma de fuego, dejándolo gravemente herido. Ferney fue trasladado de inmediato al hospital militar regional de Bucaramanga, donde finalmente falleció. Sí, que el otro soldado se había disparado. No tenía ningún problema con nadie. Estaba libre de problemas. No puede ser un demasiado vicioso, deficiente y todo. Y ya cuando es lo que pasó, porque de todas maneras, hasta que se impone, no se puede. La víctima tenía seis meses y medio de estar prestando su servicio militar para posteriormente continuar con su proyecto de vida. Según lo afirma su padre. De todas maneras, tenía muchos proyectos, pero ya que ya los acabaron. Lo que pasó ya, ya no lo rehíbran con nada. Un caso similar a este se registró el día de ayer en zona rural del municipio de Fortul, Arauca, donde al parecer en un acto de intolerancia, un soldado profesional asesinó al cabo Nicolás Enrique Sánchez. Los dos soldados autores de los crímenes en Santander y en Arauca se encuentran detenidos. Las autoridades investigan estos hechos que enlutan al Ejército Nacional. Este caso está siendo investigado por las autoridades correspondientes. Uno, porque el soldado, el autor material e intelectual de este hecho, no tendría por qué tener el arma cargada. Esto está prohibido para estos jóvenes bachilleres. Pues las fuerzas militares tomarán las medidas correspondientes para evitar que este tipo de casos se sigan registrando al interior de la institución. Bueno, entre Bucaramanga y Piedecuesta, ayer, perdón, el domingo, se perdió... ¿Qué está pasando? Concentrado, por favor. Se perdió la placa de una moto, la placa XE-QXM49C. La persona que haya encontrado la placa puede, por favor, llamar al 311-579-5708. Repito, 311-579-5708 para que reporte la placa que se perdió X... Perdón, QXM49C. Hay una magnífica recompensa. Saludos para Luis Santana, diseñador del Club de T... Perdón, Luis Santana de T. Luis Santana es el diseñador, un experto en esos temas de diseño para cuando usted necesita que me hagan un logo o cualquier cosa y es, además, el vicepresidente del Club RTX Bucaramanga, Luis Santana. Saludos, Motero, mi hermano. Un abrazo, placer saludarle. También saludo, Motero, para Silvia Garrica, que nos está sintonizando y saludo para todos nuestros televidentes de La Perrada de Pacho, los que van a comer a La Perrada de Pacho. Una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes. Saludos, Motero. Es tu aniversario. Carbón y Leña, Parque Turbay. Le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Sí, yo creo en nuestro Páramo. Sí, yo creo en nuestro Páramo. Sí, yo creo en nuestras mujeres. Sí, yo creo en el futuro de nuestros niños. Sí, yo creo en nuestro futuro. Sí, yo creo en nuestra identidad. Sí, yo creo en nuestra gente. Creo en Alberto Espino. Sí, yo creo en nuestro campo y en Alberto Espino. Por unas vías mejores en nuestras veredas, creo en Alberto Espino. Por eso, sí, yo creo. Sí, yo también creo en a Alberto Espino. En la octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29 número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas, valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos, resultados inmediatos. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para los amigos de Motorbricantes, Campohermoso, para Raúl Aguirre, Anderson Murillo, para Walter Mamarracho Amaya, dicen aquí. También para Daniel Quintero, Iván Hernández, Mario Esteban, Oscar Grillo Sanabi, y por supuesto para mi amigo Carlos Reyes, que ahora vive en pie de cuesta. En la politiquería, definitivamente, no tiene límites. Hoy, un tipo, candidato a la gobernación, fue irrespetuoso conmigo. ¿Por qué fue irrespetuoso? Porque, no le gustó que José Velázquez le hubiera dicho, bueno doctor, a Didi Hertavera, bueno, ¿y usted por qué hasta ahora, en plena campaña política, quiere venir a poner la demanda contra las fotovultas y diciendo que la gente, ya, que por favor, que inscriban, o que, ¿qué es lo que dice? que le den la firma para tumbar la fotomulta, la firma pilas, porque si usted la firma con el cuentico de para tumbar las fotomultas, a usted lo van a meter, es un problema, entonces, mejor que no lo cogan como idiota útil en plena campaña política, porque, ahí se molestó, y hasta fui irrespetuoso, Didi Hertavera, cuando le pregunté, ¿por qué en plena campaña política, ahora sí demanda las fotomultas? ¿Por qué no lo hizo antes? Ni siquiera inició con su adjudicación, sino solo 18 meses después empezaron con ese negociado, aquí es donde está abiertamente clara la falta de planificación, y lo que querían hacer, era que no entrar en funcionamiento en manos de quienes lo habían adjudicado, sino que casi dos años después, año y medio, es que entraran en funcionamiento y le echaran la culpa, aquí como el pasaje bíblico, tiraron la piedra y escondieron la mano, o también el otro pasaje bíblico, el ladrón juzga por su condición, y ellos allá montaron su negociado, y buscaron a quien echarle culpas. Doctor Ríos, es que para agregarle un poquito a la pregunta de José Velas, es que según eso, se dijo en un volante malintencionado, que usted tenía algo que ver como sociedad en la fotomulta, por eso es bueno aclararlo aquí entre los medios de comunicación. No, claro, y yo hago un llamado a los medios de comunicación, a todos los periodistas aquí presentes, a quienes saludo, a quienes tengo mi reconocimiento por el trabajo a diario que hacen, a que realmente hagan ese trabajo exhaustivo de investigación. Vayan a la Cámara de Comercio, constaten la información que se presentó, de quién es ese negocio de la fotomulta, vayan también a Tránsito de Florida Blanca, yo los invito a que de aquí salgan, y entrevisten al director de Tránsito de Florida Blanca, y le pregunten, que les saquen los documentos y se nos muestren de quién es ese negocio y qué tan lesivo es para Florida Blanca. Es que no podemos permitir que un negocio donde el 83% va para privados y el 17% solo para el municipio, esto es lesivo, esto es un desbalanceo financiero, esto atenta contra la comunidad, y por eso venimos a interponer esta acción de control de nulidad. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay, le da dos por uno en cócteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Porque hay un héroe en cada trabajador, la Eco Deluxe que tú ya conoces es giro, con encendido eléctrico y medidor de combustible. Eco Deluxe, la motocicleta de los trabajadores colombianos, consiguen la solo en nuestros puntos de venta. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 684-0576, 618-3871. Carbón y Leña, Cañaveral. Cada vez más personas lo comprueban. Compruébalo tú también. Lipo sin bisturín y agujas. Separa tu cita. Centro Comercial Cabecera, tercera etapa. Segundo piso, local 16. www.consuestetica.com Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo a Motero. Mire usted como en Quirón, mataron a un ladrón que acababa de salir de la cárcel. Se agarró a pelear con otros Ñeritos. Dicen que es una pelea entre los Ñeritos del barrio Bellavista y los del barrio Bellavista, bueno, y los de los parches del barrio Bellavista y los del parche del barrio El Paraíso de Quirón. Lo cierto es que el Ñerito había salido de la cárcel y tenía entrada por hurto calificado y agravado. Ya había salido de la cárcel. Claro, se agarraron entre Ñeritos y ahí tenga, leyeron lo suyo. Eso fue lo que pasó hoy, no, perdón, ayer en Quirón. Ay, Dios. Ayer, siendo las 11.15 de la noche, Jefferson salió de su casa ubicada en el barrio El Paraíso como lo hacía habitualmente. Luego de estar con su grupo de amigos, por casualidad se encontraron con otros jóvenes habitantes del barrio Bellavista, con los que se generó la discusión y posteriormente el cruce de disparos. Entre bandas, no sé, entre muchachos de Bellavista y del Paraíso, no se pueden ver, no sé, y entonces eso, hubo unos tiros, no sé, y ahí mi hijo cayó, puso un tiro a mi hijo, pero no sé muy bien las cosas. Jefferson había salido de detención carcelaria hace pocos días y vivía con su madre y abuelo. Él, hace un mes, un mes larguito, había salido de la modelo, de la cárcel. Él había entrado por hurto y, pero había salido y, se siente, la tica estaba bien, él no estaba, él no estaba, no estaba delinquiendo y nada, él estaba bien. El padre del oxiso pidió a los jóvenes y a la ciudadanía en general mantener la calma y no llevar las discusiones al extremo para que se pueda manejar una mejor calidad de vida. Dejen tantas rivalidades entre los mismos barrios vecinos, los mismos muchachos, la juventud hoy en día ya por nada es meros problemas, meros, meros, ya no se pueden ni mirar, no se pueden... Las autoridades ya tienen identificado al presunto homicida y en los próximos días se le dictará orden de captura. La principal causa de muerte en Santander son los accidentes de tránsito. El número de muertes ha aumentado en el último año, ya que se presentan demoras para responder con eficiencia en la prestación de los primeros auxilios. Por eso, trabajaremos para que la asistencia sea inmediata. No sean los 40 minutos que hoy está ocurriendo, sino en menos de 10 minutos tengamos la reacción inmediata. Esa reacción inmediata es la que permite salvar vidas, mejorar vidas. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Esta noticia que les voy a presentar a continuación ocurrió en Yondó, departamento de Antioquia. Había un desmovilizado de la guerrilla. No se sabe si fue que el desmovilizado, dándosela de muy varón o de muy montador, un desmovilizado de las FARC, quiso montársela a alguien, a un dirigente, defensor de derechos humanos del Yondó, de Barranca Bermeja. Lo cierto es que desde la camioneta donde se desplazaba la persona protegida, defensor de derechos humanos, le dispararon al guerrillero desmovilizado de las FARC, lo mataron y huyeron en la camioneta. Cuando vían, la camioneta se estrelló, se salió de la vía y después abandonaron la camioneta. Se fueron los ocupantes del vehículo. ¿Quiénes eran? Según versiones extraoficiales, los pasajeros de esta camioneta fueron capturados por la policía, acusados de la muerte del desmovilizado de las FARC, Juan Ángel Ladino Guarú, quien recibió varios impactos con arma de fuego cuando departían el establecimiento público La Leona, del barrio El Prado, en el municipio de Yondó, Antioquia, donde murió. Al parecer, en la huida quedó volcada a un costado de la carretera la camioneta con placas MKO663 de la Unidad de Protección a Víctimas, la cual, según investigaciones preliminares, transportaba seis personas, entre ellas, a Carlos Arturo Morales Mayorga, presidente de la corporación Acción por la Defensa a la Paz de campesinos del Nordeste Antioqueño, quien ahora deberá responder a las autoridades por el delito de homicidio. Al llegar a ciertos sitios encontramos una camioneta volcada y en esa camioneta venían seis personas, cuatro hombres y dos mujeres. Una vez, pues, este carro es blindado, llamamos a bomberos, traen las cizallas y procedemos a apretarles los primeros auxilios a sus personas. Esta investigación espera aclarar los hechos que están siendo investigados para determinar la responsabilidad del defensor de derechos humanos de Medellín involucrado en el hecho, junto a su escolta, su hermana y su cuñado. La investigación continúa mientras los capturados siguen siendo involucrados frente a su responsabilidad con el asesinato del hombre identificado como Juan Ángel Landino Guarún. De una ciudad, la ciudad bonita, reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro, emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser, que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Amigo de Mora! ¡Mora al consejo! ¡El E-12 hay que marcar! ¡El E-12! Saludo para Edgar Herreño, a todos los amigos como del PPM que nos están viendo, para Gustavo Chaparro, Uchapa, también para Héctor Felipe Hernández de Joker Bikers, para el tatuador de Joker Bikers, Jairo Enrique Mesa de Black Cat Tattoo, el hombre que tatúa afuera de serie, que me hizo este hermoso tatuaje al Señor Jesucristo. Chévere, gracias. Mi amigo, saludo motero. Quería hacerme otro tatuaje aquí con el rostro o con el brazo de Cristo, es como semejando a esto que fue en este brazo de Cristo en la cruz clavada, con la gota de sangre aquí, pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer con Jairo Meza ese tatuaje. Saludo motero. Satisfecho quedó el hotel, ya no, perdón, vamos con la inmobiliaria y el cacique, porque es que pilas que están robando mucho con el cuentico de que yo le vendo un apartamento barato y resulta que el apartamento barato o la casa barata o la finca barata resulta que le falsificaron los documentos. Por eso es mejor acudir a una inmobiliaria de confianza, inmobiliaria El Cacique, su solución en finca raíz, teléfono 315-492-9523 o al WhatsApp 315-547-2432 para que sean pendientes y sean beneficiados con este tipo de inmobiliarias. Seguimos en impacto. Mire cómo murió quemado una persona imprudente que la esposa le había dicho mi hijo no toque eso así que se había dañado el cilindro y él dice que para probar que el cilindro ya estaba bueno y que no estaba escapando gas le dio por encender una mechera al lado del cilindro y tenga, le explotó el cilindro lo quemó, duró en agonía y se murió porque le entró una infección por burlar. Claro, las personas que están dentro de un hospital quemados son víctimas de todas las infecciones y todas las bacterias porque no tienen ningún tipo de defensa. Por eso murió y la mujer dice que reclamando justicia por eso. Fue la injusticia de él que no fue prudente, no supo hacer las cosas bien y esto es para que muchos no se la den de autodidacta de que saben mucho y vea lo que pasó y vea lo que pasó con esa imprudencia. El pasado 2 de septiembre Juan Carlos Guzmán sufrió fuertes quemaduras en su cuerpo debido a la explosión de un cilindro. Estaba en su casa y se le tenía escape, el cilindro tenía mucho escape y se le dijo que el cilindro tenía escape y él salió pues con una mechera a prender el cilindro y cuando prendió la mechera el cilindro ¡Bum! Ahí fue donde él se ha quemado todo tenía quemadura en todo el rostro el toras los brazos y parte de las piernas. 27 días después de estar en el hospital universitario de Santander murió a causa de una infección en los pulmones. La familia no entiende el porqué de lo sucedido. Yo lo que no entiendo es porqué si viene con unas quemaduras tercer grado ahí se me complicó ya ahí agarró una fuerte infección en el hospital de los pulmones donde me dicen los médicos que los pulmones se le infectaron con un virus pero lo agarró en el hospital. A su vez los familiares exigen a la autoridad competente se estudie en qué condiciones se encontraba Juan Carlos en el centro hospitalario. Que se aclare que se ha hecho y que haya de pronto una investigación respecto a ese caso porque es que no entiendo porqué si una persona llega quemada y ya las quemaduras están cediendo las quemaduras están ya casi sanas las que están todavía bastante vivas son las que tienen los brazos que no creo que esas quemaduras que tienen los brazos sean para llevarlo a la muerte. El hombre de 45 años se dedicaba a la agricultura en la vereda La Floresta y tenía tres hijos el cuerpo será llevado en las próximas horas a su natal pueblo. En el sexto aniversario Carbón y Leña Parque Turbay le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa Carbón y Leña lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno de la gente Hey Carlos con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina ¿sabes qué? Ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh sí Nueva Giro Splendor iSmart con tecnología i3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible Giro Splendor iSmart una opción inteligente Lipo al instante sin bisturí dos horas valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos resultados inmediatos mañana voy para Consuelo Estética quiero ir a que me pongan súper bien porque quiero que me hagan la gimnasia pasiva bueno la Lipo sin bisturí ya llevo ocho sesiones y he bajado bastante he logrado marcar las abdominales luego se las voy a mostrar bien como me quedan como una chocolatina saludo motero saludo motero para Alirio Trillos Nietzsche Jessica y bueno todos los colaboradores del Coronel Hugo Aguilar que en la oficina se portan súper bien conmigo son muy atentos me reciben bien gracias saludo motero a todo el cuerpo de seguridad del Coronel Hugo Aguilar también saludo para Manuel Navarro el periodista jefe de prensa para mi amigo Jorgito Tarazona una persona quien aprecio mucho un periodista de muy buenas calidades humanas y profesionales saludo motero también para Samuel Muelo que nos sintoniza muchas gracias a todos los amigos de la emisora de la Policía Nacional al Sargento Bocanega y los demás amigos de la emisora del ejército la 92.9 en fin muchas personas que están en este momento en la sintonía y recuerde que el próximo 17 de octubre es un sábado prepárese prepare guantes prepare impermeable prepare una buena chaqueta prepare un buen pantalón impermeable también pero o las mujeres o que los hombres también podamos colocarnos una licra debajo del pantalón una licra larga porque vamos para el páramo de Berlín vamos a comer trucha pero el almuerzo es gratis porque va a haber para todos los que asistan los que vayan acompañando a José Velázquez va a haber almuerzo van a haber bebidas van a poder disfrutar de la fiesta del ambiente en el páramo de Berlín además todos los que quieran ir con su carro con su moto los que me han acompañado a los diferentes programas sociales para ir a llevar mercaditos los que han ido a regalar ropa los que han ido a regalar kide escolares los que han ido a regalar los detallitos navideños los juguetes navideños para niños y niñas en diciembre allá al páramo de Berlín pueden ir todos en sus carros en sus motos hasta en bus lo que quieran ir allá estuvo una vez mi amigo Juan Carlos Sánchez Cominos que es de San Gil estuvo allá con su familia con Elizabeth Sánchez su hermanita y con su mamá en el páramo de Berlín acompañándome a esa gran obra social entonces el próximo 17 de octubre prepárese lleven impermeable lleven buen abrigo lleven su buen gorrito para el frío y todo porque vamos a pasarla delicioso allá en el páramo de Berlín está muy satisfecho el hotel el sector hotelero en Santander porque con la feria de Bucaramanga y con otros eventos y que se han realizado en esta ciudad Bucaramanga es una ciudad destino turístico muy atractivo muy agradable y por esa razón pues el sector hotelero ha estado bastante ocupado como mi amigo Fabio del hotel Lluvia del Sur del hotel Bella Isla Bucaramanga en fin de muchos hoteles de la ciudad bonita este segundo ha superado las expectativas hemos tenido un segundo semestre muy exitoso fue difícil el primer semestre del año muy exitoso y muy positivo el segundo semestre del año que en ese momento realmente estamos disfrutando de muchas reuniones de muchos esfuerzos realmente de promoción y la invitación es que esas cifras no nos pueden digamos satisfacer solamente porque son pequeñas frente al reto que viene para los años siguientes Cotelco Santander señala que este es el tiempo de fortalecer el turismo para convertirla en una gran industria para la paz si no hay paz los lugares más lindos del país los lugares más exóticos del país y en general todo el país no podrá ser visitado por turistas ni nacionales ni extranjeros porque el principal factor que puede limitar el turismo es la inseguridad un excombatiente puede ser perfectamente un guía puede ser perfectamente un operario en un establecimiento o seguramente como se piensan en esas granjas avícolas agropecuarias y vamos a tener una gastronomía natural Buroc de convenciones en Bucaramanga tendrá grandes inversiones y una masiva participación de los diferentes sectores gremiales de Colombia iniciativa que nace desde la Cámara de Comercio es una apuesta que el país ya está realizando pero que Bucaramanga aún no había descubierto y por eso en este Día Mundial de Turismo digamos que hacemos esta primicia y este nuevo aporte que le genera la Cámara de Comercio a Codrez y Cotelco a la ciudad lo que busca es realizar en el departamento y en la ciudad grandes eventos de talla nacional e internacional captar congresos convenciones eventos reuniones que le generen a la región no solamente digamos que pernocten las personas que duerman en la ciudad sino que también consuman en los restaurantes sino que también vayan a los atractivos turísticos la principal causa de muerte en Santander son los accidentes de tránsito el número de muertes ha aumentado en el último año ya que se presentan demoras para responder con eficiencia en la prestación de los primeros auxilios por eso trabajaremos para que la asistencia sea inmediata no sean los 40 minutos que hoy está ocurriendo sino en menos de 10 minutos tengamos la reacción inmediata esa reacción inmediata es la que permite salvar vidas mejorar vidas cuando el gobernador seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para Roque Alberto Vivero quien nos está sintonizando también saludo motero para todos los miembros de la vebría ciudadana poder motero vamos a saludar a algunos de ellos saludar a Adal Jaime a a Lesey Pérez a Álvaro Rueda a Luis Carlos Verano del Club BMW a Checho Cardoso de los Cruisers a Jaime del Club a Jaime Osma del Club de Automovilistas de Mazda High Performance al Club que es 125 Sergio Quiroga a Juan Carlos Camacho del Club Pulsar Santander al Ingeniero Wilson La Torre del Club Pulsar Santander al Club Motosport Álvaro Carreño Carrillo al Club R15 Jonathan Venezuela al Club RX IDT Larga Vida Gustavo Chaparro al Club TVS Apache Andrés Julián a Cristian a Cristian Sanguña del Club Clio a Diego Rueda del Club CZR Edgar Carreño del Club de Guay a Francisco del Club Pulsar Florida de FZ Sanquil Juan Pablo Gómez a Gladys Bayona del Club Pulsar Gustavo Rodríguez representante de los Camineros mi amigo Gustavo Saludo Motero a Héctor Felipe Hernández de los Jokers Bikers a Jairo Ranquiel de Motosport a Jorge Calvo de Luqui Luqui del Club de Spar a Jorge estudiante de la Pontificia Bolivariana a José Luis de Club Logan a José de Pasión por las Motos Saludo Motero a Juan Pablo también del Club Pasión por las Motos a Juanca de R4 del Club QS 500 Riders que siempre está sintonizándonos lo mismo que Leonardo del Club Pulsar Quirón a Luis Fernando Medina de Tona a Luis Santana diseñador del Club RTX a Marco del Club Spar GP a Mario Méndez al Mayor Miguel Herrera de la Policía Comunitaria a Nelson Calderón del Club RTRX Oscar Soto del Club Élite Oscar Tuirán del Club XM a Rayito Demente Ronald Plada del Club Scooter Santander a Gonzalo Durán mi amigo Gonzalito del Club Ciclopingos bueno y a todos los televidentes a William del Club Revolución Scooter que también nos está sintonizando seguimos en impacto el Ministro del Ambiente dijo que no iba a permitir que la gente siguiera desperdiciando agua y más cuando hay fenómeno del niño que iba a sancionar a los irresponsables esta mañana yo estaba en la carrera 26 había un tipo del acueducto de Bucaramanga con un camiseta del acueducto le dije vea usted no es del acueducto mire ahí están desperdiciando agua donde está su trabajo es que usted no trabaja en el acueducto el tipo prendió la moto y se fue como los cobardes pero mire el tipo siguió botando agua como si nada una construcción que estaba haciéndola ahí si vamos con esa bueno ya la pasamos la de Barranca Bermeja la de la Váliza bueno que pasó con la Válida de Moto Velocidad pero ahora vamos con la más adelante con la nota esa que le estoy comentando que pasó con la Válida de Moto Velocidad de Barranca Bermeja que se realizó el pasado fin de semana este fin de semana se vivió la séptima Válida del Torneo Municipal de BMX en la ciudad 66 deportistas compitieron en las diferentes categorías de este torneo la séptima Válida del Torneo Municipal Barranca Bermeja Ciudad Futuro Inderva 2015 excelente vamos muy bien ya vamos a entrar al tema de las finales muy buen nivel de los pilotos locales mostrando pues haciendo respetar la casa 22 competencias fueron las premiadas en esta jornada deportiva en la ciudad entre ellas en la categoría damas 9 años Sara García en la categoría damas 10 años Silvia Campo en principiantes 6 años y menos Juan David Adarmen entre otros ya vienen preparándose desde hace desde principios de año ya vamos cerrando prácticamente estamos en el último cuarto de la temporada 2015 los pilotos vienen en un muy buen momento vamos a pasar a una a una 14 y 15 Ciudad Vale al torneo nacional donde vamos a ir a mostrar todo lo que hemos hecho logrado y para lo que se ha trabajado pues mira que hace cuatro años la participación era de no mayor a 40 pilotos te puedo decir que hoy en el día de hoy tuvimos la participación de 115 pilotos lo que dicta pues de que es un crecimiento bastante significativo este torneo ayuda a los pilotos en las prácticas y para seguir preparándose para las nuevas competencias atención a punto de derrumbarse un famoso edificio de Bucaramanga con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga podemos construir otra Bucaramanga podemos construir 20 mil hogares con un plan realista imposible y totalmente al alcance de las personas que más necesitan una vivienda propia Ingeniero Rodolfo Alcalde Juntos podemos hacerlo Publicidad Política Pagada excelente muy bien saludos para la señora Mati también saludos para mi amigo Reinaldo el hombre de la estadística que también nos está sintonizando Laurita y todos los amigos de HG quiero decir saludos a mi amigo Luchito Villamizar a su esposa hermosa Vivianita que nos sintoniza y a Briller que ya está grandote por supuesto a Fabián el hijo que está grande también saludo motero para todos los amigos de los cuyos para Luis Fernando como es Fernando Suárez del club no ese no es del club el que tiene la Royal Enfield que se la traje la camisa de la Royal Enfield original que se la traje de la Feria de las Torredas de Medellín a toda su familia a todos los mototrabajadores a Julio César Parra del municipio de Virón saludo mi amigo placer saludarlo a mi hermano Julio César Parra a su esposa a su familia a Walter Granados y firme Julio César tenemos que hacer una reunión con todos los mototrabajadores y con Walter haga la reunión cita la gente y yo voy programe la fecha ojalá que sea un sábado un sábado en la noche programe la fecha y yo voy a Irón a esa gran reunión bueno ahora si la obra que estaba botando agua en la carrera 26 que paso mire mire las imágenes desperdicio de agua la carrera 26 entre calles 34 y 35 pudiendo hacer con escoba barrer los desechos de construcción los están tirando a la calle mientras hay escasez de agua aquí este señor está botando agua es de una obra de construcción que se está haciendo ahí la norma ambiental el plan de manejo ambiental dice que el que deben es barrer y solamente rociar pero no el señor se puso fue a lavar el andén como ustedes están viendo que gastadera de agua por Dios una cosa es regale el andén o sea regala la tierra para que eso no pase pero no que se pongan a hacer eso de llegar a lavar el andén como si botando agua oye y al tipo le importaba 5 que lo estuviéramos grabando y le dijimos al tipo del acueducto de ahí no pasó nada donde están las autoridades encargadas de controlar eso o sea el ministro del ambiente y vivienda da una orden a nivel nacional y aquí el acueducto de Bucaramanga se la pasa por la faja es que ese señor Stunke el gerente del acueducto además de que manda agua a Picha para la gente de Cañaveral para la gente del sur de la ciudad la gente del Manuela del Trán increíble pero permite que se desperdicie agua y aquí no pasa nada cuando va prácticamente vamos a tener sequía hasta el mes de febrero que no van a venir lluvias a nuestra ciudad y a nuestro departamento de Santander que desperdicio que desperdicio y aquí quien vino a reclamar nadie que hizo la autoridad ambiental nada que dijo el acueducto menos tampoco bueno eso fue lo que ocurrió dejémoslas ahí seguimos en impacto defensor de los motociclistas ahora veamos como en el barrio Villabel hay una casa a punto de caerse ¿por qué? por lo que ocurre siempre ¿qué pasa siempre? pues empiezan a hacer una excavación para un edificio o empiezan a construir un edificio y las casas de al lado de malas si se les agrietan porque los constructores no tienen perdón no tienen ¿cómo se llama? no tienen conciencia de nada no importa que a esa familia se le vaya a caer la casita y que esa casita al caerse mate la familia mate los hijos la señora está viviendo muy mal en el barrio Villabel y lo triste es que en Florida Blanca hay un curador urbano y hay un secretario de planeación y esa gente no hace nada o sea ¿será que están recibiendo mordida de los constructores de este edificio? o ¿será que lo de la señora no vale nada y que la señora tampoco va a que impuestos? que miserable ¿no? donde no la puedo abrir porque si la llego a abrir se me cae esto en Villabel hace más de 10 años fue construida esta casa de dos pisos y siete habitaciones por la familia Rodríguez hoy solo pueden utilizar una sola habitación y según la oficina de desastres la vivienda no puede ser habitada por el riesgo inminente de colapsar hicimos un acuerdo en la casa de la justicia en donde el señor Rosalino se comprometió en pagarme arriendo me dio lo de un mes y no más me dijo que después de enero 15 venía el maestro y me hacía los arreglos de la casa ya que ellos se encontraban ya después del 15 en vacaciones estoy esperando pues cuando eso eran las grietas muy pocas pero como puede ver ya son más cada día es más y el señor nada desde esa fecha no me responde ni me da cara ni nada como si fueran poco las grietas el tiempo y el dinero gastado por Marta Rodríguez en diferentes acciones legales por defender su vivienda se suman varias irregularidades con las que inició esta construcción a ver yo estuve averiguando y el señor construyó sin permiso la licencia de él le salió en marzo del 2015 él empezó a construir desde julio del 2014 ya le comuniqué eso al señor de obra y ornato pero tampoco pues me dan ahí respuestas pero son respuestas que no tienen sentido o sea no me dicen porque el señor de ornato vino a sellar la obra pero como no había nadie entonces el señor no la selló Oriente Noticias intentó conocer la versión de la oficina asesora de planeación quienes no quisieron dar su versión ante cámaras señalaron que este despacho ha cumplido con su deber nosotros no damos entrevistas por orden del señor alcalde solamente da entrevistas el señor alcalde nosotros actuamos desde noviembre hicimos un informe y se lo pasamos a desastre y se lo pasamos al inspector que esa es nuestra locación ya han pasado 11 meses de haberse construido este edificio de 5 pisos y aunque han sido varias las cartas enviadas a diferentes despachos nadie le responde a Marta Rodríguez y a los 10 integrantes de su familia quienes hoy viven con la zozobra de que su casa se desplome en cualquier momento pues vea ojalá sea cierto muy bien por la periodista Paola Romero porque puso el dedo en la llaga y se fue hasta la oficina de planeación porque es increíble que a la señora alemán me engallo y también con el cuentico de que no que es que él no va a dar declaraciones sino el alcalde entonces le sacan la papaya pues le sacan la guanaba al problema que facilito ¿no? ¿por qué? es como sospechoso esa vaina mi pregunta no es una acusación es una pregunta ¿será que reciben mordida a los de la alcaldía para que no molestara al de la construcción defendiendo a la señora que es la que deben defender? que raro ¿no? a uno le entran sospechas y el ¿cómo es que se llama el procurador no? el curador urbano ¿qué pasa? no hace nada increíble ¿no? vea y hoy el procurador mandó una misiva a nivel nacional Alejandro Ordóñez y el procurador para el ambiente y el agua dijo que se iba a sancionar severamente a los alcaldes y gobernadores que no estuvieran cumpliendo con planes para la mitigación de riesgos y no sé qué más de la sequía ante el problema que tenemos tan tremendo pero aquí no pasó nada aquí el gobernador de Santander sacó plata de las regalías que es para construir acueductos que es para construir como en distritos de riesgo para que los campesinos tengan buenas cosechas la plata se la gastó en el cerro del Santísimo y el cerro del Santísimo la plata que produce le voy a decir para dónde va eso no crea que va para hacerle regalos a los campesinos el día del campesino o hacerle la casita al campesino que porque hubo un temblor y se les cayó o porque hubo un invierno y se les dañó la carretera en Televán no esa plata va es para el parque esa plata va es para hacer otras obras dentro del mismo parque son miles de millones de pesos lo mismo pasa con Panachi entonces aquí que no nos vengan a meter los dedos en la boca porque eso no es así miren lo que pasó en Cúcuta pilas porque aquí va a llegar y está pasando lo mismo hay avivatos que dicen señora a los gerentes de los almacenes a los dueños de las empresas de los negocios venimos de parte de la policía nacional yo soy el sargento tal y se identifican con carnet falsos estamos apoyando la obra de los regalitos para los niños de la policía la campaña para los regandinos pobres que está haciendo la policía entonces necesitamos su donación ya sea en efectivo o en especie que es que queremos esto y estas cosas mejor dicho piden plata como si fueran los extorsionistas lo mismo están haciendo aquí en Cúcuta lo hicieron lo descubrieron pero donde está la reacción de la policía porque no han capturado a los responsables y 12 empresas de Cúcuta estarían en la lista de las estafas hechas por avivatos que utilizando el nombre del coronel comandante de la policía metropolitana de esta capital pedía dinero en efectivo con el fin de realizar obras solidarias que beneficiaran supuestamente a menores de edad deportados vergonzoso todavía que los delincuentes utilicen cualquier artimaña para cometer sus objetivos o para tener logrado sus objetivos a más de 12 empresas que he tenido conocimiento han recibido llamadas de parte del coronel Barrera comandante de la metropolitana de Cúcuta para que realicen aportes a una cuenta bancaria diciendo que un niño había fallecido que se necesitaba llevar el cuerpo a otra ciudad etcétera etcétera y que necesitaban unas donaciones la policía en Cúcuta investiga la situación con el fin de dar con el paradero de los presuntos estafadores no caigan en este tipo de estafas porque empresas y personas naturales que tienen un buen corazón que son solidarias que de pronto al escuchar una llamada que entra creen que es el comandante de la policía pero hoy queremos decirle que ni la policía nacional ni el comando de la policía metropolitana de Cúcuta ni el coronel Barrera hacen este tipo de requerimientos de solicitudes ni siquiera para obras benéficas las autoridades dejaron claro que no utilizan estos medios para vincular con acciones sociales a las empresas e invitaron a la comunidad a no caer en este tipo de engaños hasta el momento no se conoce el registro de dinero consignado producto de las falsas llamadas bueno mucha plata de todas maneras le han dicho Echeverry y la policía no ha dicho nada usted quiere que su esposa tenga las piernas bonitas usted no le ha dado el regalo de amor y amistad pues mire dele al Marabella Marity Center el Marabella Marity Center usted puede tener la depilación permanente tarifa única de 50 mil pesos ahí en Barranca Bermeja Gañaveral Cabecera Real de Minas 50 mil pesos para que sus piernas se vean bonitas el bigote hasta las cejas le previene el envejecimiento ¿en dónde? en Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa llame ya a este número no vamos a Cabecera Tercera Etapa de una vez vamos a Cabecera Tercera Etapa ahí para que usted pueda en Marabella Marity Center hacer la depilación permanente en Barranca Bermeja como ustedes pueden ver ahí ahí hay también en Cabecera Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa local 16 teléfono 6 43 76 50 preguntan por Tatiana con Tania perdón para que ella de una vez le puedan hacer la depilación permanente de sus piernas seguimos en impacto el defensor de los motociclistas mire como la coral de la UIS participa junto con otras corales en un festival importantísimo hermoso de música donde se interpretan diferentes géneros y diferentes temas hermosos esto que se da en la coral de la UIS desde el 28 de septiembre y hasta el 3 de octubre en el auditorio Luis A. Calvo máximo recinto cultural y académico de la UIS se realizará el décimo festival de coral de Santander y el sexto encuentro coral infantil y juvenil la comunidad universitaria y la ciudadanía en general están invitadas a las presentaciones de los grupos participantes a las 7 de la noche estos eventos son organizados por la dirección cultural y la coral del alma mater con entradas sin ningún costo en esta oportunidad se rendirá un homenaje a los fundadores del festival coral de Santander 2006 el público podrá además apreciar la exposición retroactiva de las fotos tituladas memoria fotográfica del festival coral de Santander que se exhibirá en la sala Rafael Prada Ardina se tendrá igualmente una programación académica que incluye talleres gratuitos de dirección coral con Danilo Grimoldi y la técnica vocal por Nisandro López que hermoso hay que ir a ese festival de coral de la Universidad Industrial de Santander Luis saludos en el barrio Feria para Pachito que nos está sintonizando también para Motochicho en el barrio de Irardot para Motofercho para los Pulgosos Quintero y sus muchachos que nos sintoniza también muchas gracias saludos Motero para mi amigo oiga se me olvidó donde arreglan los desóstonos los radiadores de las motos y de los carros eso queda aquí una cuadra abajo del parque de los niños en la calle 30 entre carreras 24 y 25 está ese gran amigo bueno se me olvidó el nombre saludos para Miguel Saavedra de manejar cajero de manejar y toda la gente de manejar donde usted debe ir a comprar los seguros no vaya a comprarlos a ninguna otra parte porque en ninguna otra parte apoyan a los motociclistas nos apoyan a nosotros como apoyan aquí a impacto a José Velázquez por eso es que usted debe venir a comprar solamente el manejar si quiere el seguro de la moto el seguro del carro el seguro del taxi el seguro del camión de la tractomula lo que quiera pero cómprenlos en manejar y la póliza si es por vida saludos para Sanita Delgado que también nos sintoniza el pastor Víctor Mancilla de la iglesia Embajadores de Cristo y a su esposa la pastora Doña Doris Dios me lo bendiga que tengan feliz noche saludos a Montero dos al pecho y uno arriba chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director